Buenas tardes, estamos en pelota al piso, mi nombre es Gustavo Lazzari, Micaela Zuczynski están los controles, hoy vamos a tener un programa con una línea larga porque son dos temas bien separados, voy a hacer un mini pequeño editorial, nada más con algunos datitos, estamos escuchando a la señora Fernanda Vallejos, me bloqueó en Twitter, Fernanda, una campaña nacional por favor, desbloqueame que quiero leerte en vivo, cuando decís que los diputados ganan una miseria y les da vergüenza la guita que ganan, bueno, si la medimos contra vuestra productividad ganan un montón de guita, pero efectivamente si lo medimos contra la capacidad destructiva realmente ganan poco, porque para destruir el país como lo están destruyendo, 200 lucas, 300 lucas, más alguna que otra gratificación no es nada, capo. O sea, el mundo normal para destruir un país como la Argentina tuvo que gastar un montón de plata en bombardeos, en sabotajes, en guerras termonucleares y ustedes lo hacen con 4 o 5 leyes y una mísera dieta de 300 lucas, así que la verdad me solidarizo con la amiga Fernanda, los estamos afanando, son mucho más productivos para el mal que la guita que ganan. Bueno, no importa, un chiste, pero realmente patética esta señora diputada que casualmente fue diputada por la provincia de Buenos Aires, primera en la lista, en la provincia de Buenos Aires en el conurbano la pobreza según la UCA es 54,3, dos décimas más de los votos que sacaron en aquel mítico 54,1 del 2011. O sea que representa bien a los muchachos empobrecidos gracias a la política gubernamental del Gran Buenos Aires. Vamos a unos datitos, en la Argentina por cada persona que trabaja en el empleo formal, vamos a decirlo de alguna manera, sector privado y sector público incluido, que es el 43% de la población económicamente activa, hay 1.2 personas que tienen un problema de empleo, o sea hay más personas con problemas de empleo que trabajadores formales, incluyendo dentro de los trabajadores formales al empleo público. El 27% de la población económicamente activa tiene empleo precario, el 14% tiene empleo inestable, o sea mucho menos que precario, y el 14% está desempleado, con lo cual el 54% de los argentinos que quieren trabajar o que buscan trabajo tienen problemas de empleo, contra el 43% que afortunadamente lo tienen. Esto es, comentarios de, esto viene a la luz de mi amiga Fernanda Vallejos. Así que bueno, vamos a trazar una pequeña línea, vamos a hablar, hoy tenemos un gran entrevistado, se llama Iván Zasovsky, experto tributario y fundador de Zasovsky y Asociados, pero tiene la gran virtud y el gran problema de saber mucho de impuestos en la Argentina. ¿Cómo te va Iván? Gracias por estar en Pelota del Piso. ¿Qué tal Gustavo? Un placer para mí. Bienvenido. La verdad es que escucharte y con esta introducción que acabas de dar al tema de los impuestos y la situación del sector público y privado, la verdad es que hay mucho para hablar. Iván, hay un tema que nos anularon hoy porque aparentemente dieron marcha atrás. Yo quería tocar dos temas para tirar sobre la mesa, después obviamente la tribuna es libre y vos podés decir lo que quieras. Uno era el monotributo retroactivo que aparentemente lo estarían anulando. Escuché la radio, ¿verdad? Viniendo para acá. No estoy mucho más informado. Sí, a ver, yo creo que era indefendible la postura del gobierno de haberse tomado cinco meses para reglamentar una ley y hacerlo retroactivos con aquellos monotributistas que la están peleando, que están tratando de salir adelante, de poder sobrevivir a esta crisis horrible que ya no tiene que ver con la pandemia. Porque claramente cuando uno tiene la posibilidad de resolver los problemas y no lo hace, sea por cual fuera el motivo, claramente es responsable y acá hay muertos de por medio y gente que la está pasando muy mal. Y dentro de ese grupo estaban los monotributistas que con el sacrificio de pagar mes a mes su cuota fueron totalmente ignorados por el gobierno a partir de la reglamentación de un aumento retroactivo que hacía que obviamente se generen deudas cuando ya habían sido canceladas, rompiendo todo principio jurídico y de cualquier tipo relacionado con las vinculaciones entre las obligaciones de los contribuyentes y el Estado. Ahora se dio marcha atrás, nosotros habíamos anticipado eso, le decíamos a la gente quédense tranquilos, o sea, esperen porque esto es tan bochornoso y socava tanto, incluso hasta el propio discurso tribunero que suele tener el mundo progresista, de alguna forma pseudo progresista de este país, y acá están las consecuencias, ¿no? Tuvieron que dar marcha atrás un papelón. Realmente yo lo califico de manera. Vos que conocés el mundo monotributista, son iniciales contribuyentes, pagadores de impuestos, son casi 4 millones en la Argentina. Sí. Y guiame esto, el principal problema de los monotributistas, obviamente siempre es la cuota, y ni quiero pensar al tipo que está cumpliendo y que un día amanece que debe 10, 15, 20 lucas, pero el principal problema es que los límites estaban tan bajos que pasaban al régimen general en forma automática y con multas terribles, ¿no? Sí, a ver, el principal problema del monotributo y de todo el sistema tributario argentino es la inflación. Es decir, no hay sistema que pueda resistir décadas de inflación como las que tenemos acá. Eso es inviable y rompe todo el sistema, porque a su vez los parámetros de ajuste que se toman para actualizar, imagínense que el monotributo por todo el año 2020 tuvo, se actualiza a tasas negativas, tuvo una actualización de 35% y con una inflación más alta. Y a su vez no respeta la industria en la que uno esté trabajando. Entonces el que vende servicios se le actualiza lo mismo que el que vende bien cuando eso no tiene ningún tipo de relación con lo que pasa en la realidad. Entonces lo que te lleva o lo que te termina empujando el propio sistema es a la informalidad, ¿no? Pero que en esta situación no verlo habla de una ceguera muy grande, pero es un problema que existe en la Argentina y que es producto de una presión fiscal galopante que lo que hace es definir determinados fusibles, como pueden llegar a ser que una persona facture por la mitad de lo que paga y el esquema argentino que cada dos años tenés una moratoria, un blanqueo que te permite regularizar todos los problemas o todos los pecados o las deudas que tengas. Y esa situación claramente es insostenible en el tiempo. La inflación es la madre de todos los problemas y sin meterme en un rubro que no me corresponde, pero obviamente eso es producto del propio Estado, ¿no? Pero ese es el círculo vicioso en el que estamos, el monotributo se rompe con la inflación y como se rompe el monotributo se rompe el resto del sistema tributario y caemos en la informalidad. La Argentina debe ser de los pocos países del mundo que cada vez tiene más informalidad, es decir, los países avanzan en la implementación de tecnologías y acá querés emitir una factura y la propia página de AFIP te dice, salí de acá, porque no son capaces de invertir hasta en lo que necesitan utilizarse para pagar los propios impuestos. Yo creo que nunca estuvimos tan mal. Un tonto, un tema con el tema de la tecnificación de AFIP, ¿no? Pues si querés hacerte, esto es, la AFIP, esto es un paréntesis, porque la pregunta es otra, pero la AFIP se tecnifica de una manera tal que es como jugar al truco con dos sotas. Bueno, una vez te sale bien, por lo general perdés. O sea, entonces se hacen los loros de que todo pase por el sistema, el sistema está siempre colgado, no funciona, acá primero es un sistema como la gente, rápido, y aún así, ojo, hay temas básicos de AFIP con los sistemas, porque funcionan como permisos previos. Una cosa es informar y otra cosa es pedir permiso. Entonces la factura electrónica, los economistas no lo estudiamos, porque nunca entendemos nada de facturación ni nada de eso, pero la factura electrónica técnicamente es un permiso. Si no te viene y cae, no podés salir. ¿Ok? Funciona, que sea rápido y que a veces funcione, no significa que no sea un permiso. Y eso es inconstitucional por todos lados. O sea, la libertad del comercio es previa. Yo tengo que informar los impuestos en algún momento del día. Después pagaré por el hecho económico que hice, si lo hice, pero la facturación es un hecho independiente. De hecho, a nosotros nos pasa cuando tenemos que llevar empresas de afuera, o revisar contabilidades de otros países, o lo que sea, que te encontrás con que cualquier correo electrónico que diga, te facturé tanto una factura pro forma, lo que sea, siempre y cuando haya aceptación de ambas partes es válido como comprobante, ¿no? O sea, es algo que hasta en su diseño es obsoleto, y que ya no tiene nada que ver con la actividad económica actual. Y la Argentina, como vos decís, genera estas trabas previas a la generación de los hechos, digamos. Entonces, está todo tergido. Bancame, porque a eso quiero ir, porque citaste algo que me interesa mucho, me lo han consultado y lo quiero saber. Déjame cerrar con monotributo. Si vos tuvieras que dibujar el monotributo, dibujar en el sentido, che Iván, diseñalo de manera tal que sea fácil, factible, ¿harías esto que está ahora con, creo que llega hasta la letra K, me parece, la categoría? O a mí me gustaría un sistema mucho más fácil de tres categorías y que la máxima llegue, no sé, hasta un nivel importante, cosa que a empresas chicas, hasta que facturan guita importante, el Estado no exista. Eso es lo que yo creo que debemos lograr. Obvio. Pero ¿cómo lo haríamos? Sí, o sea, la Argentina hablar ahora de cifras es como que, parece todo un montón, mil dólares es un montón de plata, pero si uno compara con los sistemas que se aplican para pequeños contribuyentes, por ejemplo en Brasil, hay un régimen de ganancia presunta que en realidad no te aplica el 100% de la ley, sino que para pequeños contribuyentes dentro de un parámetro lógico te cobran una tasa mucho más baja, que termina siendo un 10% de tasa efectiva sobre esos rendimientos. Y que claramente se diferencia entre el pequeño contribuyente y el contribuyente grande. El problema acá que tenemos, vuelvo a decirlo, es el tema de la inflación. Recordemos que todos los impuestos, cuando no se actualizan permanentemente, son incrementos de impuestos indirectos. El ejemplo más claro es el impuesto sobre los bienes personales. Arranca con 100 mil dólares cuando se implementa en la década del 90, un poco más, y hoy por hoy son 2 millones de pesos que no se actualizaron respecto al año anterior. Entonces, lo que no actualiza te está aumentando el impuesto indirectamente. Entonces, cualquier esquema que a mí me daría, si vos me das hoy para decirme rediseñar el monotributo, primero que el monotributo tiene algo muy marquetinero que es el nombre. Y que la gente cuando lo, o sea, la cantidad de monotributistas que están dentro del sistema, es muy difícil que alguien se resista a emitirte una factura del monotributo, más allá de que el sistema no funcione. Pero digo, se había llegado a lograr que gran parte se haya formalizado con un monotributo, porque a su vez lo necesitas para justificar una tarjeta de crédito o cualquier movimiento bancario. Entonces, la propia dinámica, por eso digo que el resto de los países aumentan en formalización, en la Argentina va para atrás, te lleva a que la implementación de la tecnología, a que todo sea mucho más transparente y que no puedas evadir. El monotributo es una herramienta que nadie la vio como justamente la posibilidad de incorporar más gente al sistema, sino todo lo contrario. Recordemos que el monotributo no va a desaparecer nunca, porque el mayor cliente de los monotributistas es el Estado, porque es la forma a partir de la cual, como no pueden contratar gente, hacen esa contratación indirecta de prestación de servicios o locación de servicios, y esos contratos son los asesores de los diputados, de los funcionarios, que tienen ahí una pyme, como se solía decir en su momento, pero sí tienen 20 asesores que son monotributistas. Entonces el monotributo no va a desaparecer por decisión política, pero es ahí como un agujero negro que no terminan de aprovecharlo, ni les interesa crear algo que pueda ayudar al contribuyente. A ver, pregunta, salgamos monotributo. Nombraste algo y me interesa. En otros países, vos por tu estudio, ¿tenés clientes y trabajos tributarios con otros países? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Yo estoy como una suerte de cruzada en búsqueda de la normalidad. Ya sé que acá no está, listo. Agarro el planiferio, digo, en Argentina no veo, hay tres cuartas partes del planiferio que son agua, vamos a ver en otros países qué hay. En otros países, cosas simples, como hacer una factura, ¿tiene la regulación que tiene la Argentina? Yo me digo que en Estados Unidos te hacen un papelito de la semilleta, y no es ilegal, no es tan negreando el tipo. No, porque a su vez... O te cobran con la comanda en Estados Unidos o en cualquier lado. No es que el tipo está negreando, después hará su liquidación. Fiscal o no fiscal, exacto. Tal cual, a ver, los sistemas en otros países funcionan. ¿A qué voy con esto? A que si es un narcotraficante el que va a saltar, obviamente que está lavando guita por el sistema que está dispuesto para eso. En la Argentina en un momento se había caído en la falsa falacia, de alguna forma, en una falacia que era que a través de los impuestos, o sea, como que la AFIP era el que conocía todo, todo lo veía, y entonces todos los controles, ya sea de prevención del lavado de dinero, de intercambio de información tributaria, financiera, y todo pasaba por la AFIP. La AFIP no tiene la capacidad de resolver ninguna de estas situaciones, ni siquiera la de cobrar los impuestos correctamente. Entonces, hoy por hoy, no, el, digamos, el rol de la formalización de la economía claramente lo tiene totalmente abandonado. En el resto de los países, la verdad es que la emisión de los comprobantes y demás, sobre todo en los países más libres, también se manifiesta en la forma a partir de la cual se concertan los negocios, y con lo cual se facturan. Es decir, en Estados Unidos cualquier factura pro forma, como te decía, una planilla de Excel en la que te digo, mira, te mando tantos productos por tal precio, me lo cobras, y eso, mientras haya acuerdo entre las partes, funciona como un documento válido para concertar un negocio. O la firma de un contrato, que ya te garantiza eso. Para. Para, Iván. Eso no se implementa. Perdón. No, no, Iván, para porque me vuelve loco de la cabeza. Para. Posta, cerrame este tema. En Estados Unidos, yo hago una planilla de Excel, y te digo, loco, esto es una factura, y entre las partes, es una factura, y punto, termina el asunto. Sí. Ah, Maté, no. Sí, es así. Acá decimos... Es así, se manda por mail, y esa factura sirve como comprobante, hasta tanto se demuestra lo contrario. Porque ahí está el problema. Acá, como vos decías, la censura previa, sería censura previa de hechos económicos. Una cosa así, por parte del fisco. Pero, allá, vos tenés que ser consistente y con lo que estás declarando, porque todo el mundo le teme a la IARES. Acá, ¿quién le tema a la FIP? La gente que sabe que en dos años va a llegar una moratoria y que va a terminar pagando en 60 cuotas las obligaciones. La Argentina ya entró en una espiral, la hacha, muy complejo, en el que hasta se pierde el miedo de los contribuyentes a no pagar. Eso pasa. Eso lo tiene que tratar. Vemos con otros clientes, después hay cuestiones que obviamente te presionan de todos lados y que no se puede evitar. Pero eso ocurre porque hay un desmadre y la gente lo percibe también a nivel fiscal. Y para nosotros es una tarea muy compleja hoy por hoy asesorar en temas económicos. Después, en privado te voy a preguntar una cosa sobre una factura a Italia, porque me lo preguntó un oyente, pero no importa. Te paso a impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, yo lo llamo impuestazos sobre las pymes. ¿Es correcto? Sí, obviamente. Y que increíblemente piensan recaudar lo mismo que el impuesto a la riqueza, o sea que bajaron, aplicaron el impuesto a la riqueza a las pymes, así de corta. En términos de recaudación fiscal, la misma guita. O sea, explícame cómo afecta a dos cosas. Primero, imagino que todos vamos a ser mayores contribuyentes, más pagadores de impuestos, pero quiero pensar que el que está afuera no entra ni a palos. Es así de corta. El desánimo es terrible. Es que hoy por hoy sabés cuándo entrás, pero no sabés cómo ni cuándo salís de la Argentina. Y ese es el problema. Nosotros tenemos clientes australianos, por ejemplo, que ya es difícil explicar el tema de los tipos de cambio y demás. La gente, cuando vos le planteás, mira, hay un incremento de, como en este caso, un 10 puntos, o sea, imagínate que tenía que llegar a 25, iba a volver a 35, más el 5%, llega al 40% de tasa efectiva. Eso es algo que claramente quienes lo pueden trasladar, lo van a trasladar en los precios, con lo cual genera presión, y quienes no, obviamente que socavan la rentabilidad y la posibilidad de inversión. Acá no estamos hablando de que las empresas generan plata. A mí lo que me llama la atención es que en este momento, en donde las empresas no ganan y están perdiendo, se le ocurre a alguien aumentar la tasa de impuestos a las ganancias, cuando todavía no hay una negociación fuerte, o sea, no es el Fondo Monetario Internacional que nos está diciendo, che, aumenten los impuestos, y que más o menos lo manejás de alguna manera y tenés que justificarlo mediante esto, con lo cual, sin dudas, todo el arco político, y acá estoy como bastante enojado con la oposición, acá en materia impositiva no hay oposición, todos lo terminan votando. Es un zócalo eso, es muy bueno, en materia impositiva no hay oposición. Y sí, no hay oposición, porque vos ves, hasta incluso lo del monotributo, me llamaba la atención la reacción que generaban algunos legisladores, que la respuesta era, che, no leíste que esto era retroactivo al primero de enero, o no exigiste que reclamenten en tiempo y forma. La verdad es que yo creo que cuando uno es votado como opositor, cree que estas cuestiones no van a ser justificadas o acompañadas. Hay una situación bochornosa que fue el impuesto a la riqueza. ¿Sabés cuál fue el primer proyecto de creación de impuesto a la riqueza o de qué bloque fue? De Juntos por el Cambio. Ah, pa, a ver. Y cuál fue la tasa que habían creado, era una contribución, pero fue la misma tasa que se aprobó de impuesto a la riqueza. Entonces, cuando yo veía eso en su momento, me enojé muchísimo. Una amiga en común que tenemos, Pat, que nos está viendo testigo de eso. O sea, la propia oposición proponiendo crear un impuesto a la riqueza en el contexto en el que estábamos en plena pandemia. Y lo que hizo el oficialismo dijo, ah, ustedes proponen esto, bueno, listo, los propongo yo como impuesto a la riqueza, le doy el condimento ideológico y a su vez hago campaña con esto. La verdad es que en materia de impuestos no hay oposición y creo que hay un espacio gigante para el desarrollo de nuevas propuestas. La única salida de la Argentina es creando un régimen de baja muy fuerte de los impuestos, apostando a la formalización de la economía y teniendo una política clara de premiar a quien cumple y castigar al que no. acá se toman justamente las peores cosas de todo esto que dije y terminamos en este círculo que esto va a explotar en algún momento. O sea, la situación de los impuestos en la Argentina no tiene margen de maniobra. La nombraste, le mandamos saludos a Pat y le decimos a la gente que siga la cuenta impuestos y equidad arroba impuesto y e es el Twitter que tiene toda esta información. Una cosita es decir, estoy sacando mal la cuenta. La franja más baja impuesta a las ganancias es 25%, pero si reparten dividendos es más 7%, o sea, 32%, ¿estamos de acuerdo? Y es hasta 5 millones de pesos. O sea que un emprendimiento chiquito que gane 5 palos, vamos a la cuenta rápida, 5. Perdón, pero ese 7 es sobre el 35%, entonces es el 30%, ¿entendés? No. Claro. El 7 sobre el 25%. Exacto. Ah, ok, ok, está en el 30%, fenómeno. Una empresa que gane 5 palos dividido 12 son 416.000, dividido 157 son 2.600 dólares. Si son 2 socios, quiere decir que 2 socios indocumentados en Argentina pagan impuestos del 30% en Estados Unidos, no pagan eso. 2 indocumentados que 2 mozos de un bar. Claro, o sea, imagínate que 1.000 dólares en Estados Unidos no cobra, o sea, no hay sueldos de 1.000 dólares. No, no, por eso, hoy un indocumentado está en 2.000, entra con, soy indocumentado primer laburo, el tipo que se coló y se mete en el bar a lavar copas, ¿está? Ese tipo hoy está en 2 lucas porque están súper buscados. Ahora, es más, me enteré, un amigo que lo voy a sacar en pelota al piso, me hablaba de un restaurante que cerró porque no consiguió la gente, a ver si entendemos de qué hablamos, no encontró la cantidad de gente que necesitaba y cerró el boliche, el tipo no pudo, no puede ser mozo y cafetero a la vez del mismo tipo. Pero quiero decirte esto, esos chicos no pagan 30% de impuestos a las ganancias y acá tenés que asumir una empresa con empleado, con gasto, con inscripciones, todo, y ganando, o sea, ahí te pagan un impuesto altísimo a nivel internacional, es realmente increíble lo que hicieron, yo no, no salgo de mi asunto. Increíble, a su vez, hoy por hoy, tenemos la tasa de impuestos a las ganancias más alta del planeta, y ahí no hay países nórdicos y demás. Si vos comparás solamente a nivel tasa con este último incremento, a la Argentina, digamos, en ese sentido no hay nadie que le gane, estamos por encima de los países de la OCDE, muy por encima, o sea, a partir de este incremento. Y imagínate, el G7 se puso como tasa, digamos, mínima para cobrar de impuestos el 15%, porque es más o menos en promedio lo que atraviesa todo el planeta, y nosotros estamos en la situación que es que estamos en la Argentina, que es lo difícil que es cualquier otra cosa, porque esto es solo de tasa de impuestos, no estamos considerando el costo de la burocracia de abrir algo acá. Y eso se paga y obviamente que se paga con rentabilidad con capital de inversión y lo que se termina gastando en burocracia y en impuestos es lo que no va en la inversión directa en tecnología o en empleo. Si la Argentina no hace todo lo contrario a lo que vino haciendo, pero no digo hace 10 años, lo que hizo en los últimos dos años, claramente la generación de empleo se va a ver muy perjudicada, de hecho lo está pasando, hoy había un gráfico que estaba circulando sobre el crecimiento del sector público sobre el sector privado y el sector privado no genera empleos hace años, entonces esa situación es irreversible con estos incrementos de impuestos porque claramente lo que ahuyentan es la inversión y sin inversión no hay generación de empleo, es así, no hay mucho que discutir al respecto. Tengo hoy un día cargado porque nos vamos a Perú, yo te voy a volver a llamar porque quiero entre otras cosas notas de color que me diga la cara un australiano cuando le explique este dispositivo nuestro, yo necesito esa descripción para cerrar era cuando habían llegado en su momento con el gobierno de Macri le teníamos que explicar que el dólar se había revaluado a la Argentina y que tenían que pagar aumentos de sueldo por inflación, después cuando se fue Macri explicarle que el dólar ahora se había devaluado, o sea, realmente esas anécdotas son geniales y cuando quieras me llamás y lo mismo te digo a la reversa cuando tengas que comunicar algo vos sos un fundamentalista a la baja de impuestos si te definís en Twitter sugiero seguirlo arroba Iván Zasovsky hay una B corta por ahí porque esto no sé que son ucranianos hacen estas cosas pero bueno ucranianos mis abuelos es ucranianos así que maestro estás invitado es un gran placer que hayas venido y la tribuna está abierta te mando un gran abrazo gracias por estar un placer de estar acá bárbaro bueno vamos a cambiar de tema línea larga y nos vamos a Perú que ahora somos todos los argentinos somos expertos en Perú pero vamos a hablar con un experto de verdad estamos con Eugenio de Medina Lora yo lo voy a presentar formalmente economista politólogo analista del medio expostulante al Congreso del Perú por el partido liderado por Hernando de Soto pero no sé si es más o menos importante para mí es importantísimo un entrañable amigo extraordinario Eugenio ¿cómo andás? Gustavo de acá de pelota al piso gracias por estar hola Gustavo lo más importante es que dijiste al final por supuesto que grande Eugenio que grande gran amigo de muchos años y compañero de ideas y de lucha y la verdad que muy contento primero hacerme la descripción ¿qué está pasando en Perú? no sabemos nada los argentinos hablan al cohete decime qué está pasando ya se definió y quién es el nuevo presidente a ver vamos por partes primero vamos a los hechos fríos como están ahorita hay una diferencia más o menos 70 mil votos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori lo que significa que en términos de mano a mano están a 50,2 versus 49,8 o sea muy apretados se están haciendo ya el conteo de las circunscripciones más alejadas en mi opinión muy personal yo creo que va a ganar Castillo eso no lo he dicho acá en Perú porque no es conveniente decirlo en el sentido que sigo especulando no es que yo crea pero digamos como los peruanos tenemos mucha experiencia en esto del fútbol tú que eres futbolero me vas a entender en esto de matemáticamente estamos todavía clasificados no, no, aparte el partido termina en el minuto 90 cuando suena silbato olvídate seguro, seguro pero digamos yo yo percibo que es era bastante difícil que la encuesta de de ya ya la encuesta con los resultados puestos ¿no? que no es la encuesta boca de urna y que arrojó un resultado favorable a Castillo se pudiera revertir y los resultados me están dando la razón ahora eso sí eso tiene una lectura ¿no? lo que está pasando en Perú ¿no? y varias lecturas en realidad pero una de ellas es que la historia ha querido que por una razón extraordinaria cuando estamos cumpliendo 200 años el Perú aparece tal como ha sido históricamente ¿no? partido prácticamente de manera quirúrgica por la mitad ¿no? o sea si en Argentina se habla de la la famosa brecha o grieta no sé cómo le llaman a ustedes la grieta acá acá tenemos una cosa muy similar que no se ha querido mirar ¿no? y que viene muy atrás y va a dar un análisis muy largo a ver dame el análisis porque es muy impresionante esto no bueno un análisis muy largo que no lo vamos a botar acá porque tiene que ver con las raíces históricas del Perú con la situación de una gran parte de poblaciones sobre todo indígenas que vivían en los Andes peruanos y que tiene un origen incluso de explotación en la colonia y no solo de explotación sino de un estado que nunca los incluyó ¿no? o sea acá el estado nació fallido porque nunca fue un estado incluyente en educación fue un estado excluyente siempre excluyente de muchas formas una situación muy atravesada por el racismo y todo eso ha explotado ahora ahí viene el link con el con el con el con el corto plazo a mi juicio porque aquí se confabuló la propieta perfecta esta vez ¿no? se confabuló la crisis económica se confabuló la crisis política que veníamos arrastrando desde antes de la pandemia y vino la crisis de la pandemia y la crisis de la pandemia ha agotado la resistencia del peruano insisto en mi lectura hasta el punto que ya había muertos en la casa había muertos en el vecindario el estado siguió fallando ¿no? este y aparecieron los los agoreros de 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 izquierda aprovechando el momento para echarle la culpa de todos de todos los males a la constitución del noventa y tres la constitución liberal del noventa y tres y echarle la culpa al estado perdón al modelo económico de los años noventa y como tú sabes era el manual eso ¿no? aquí le van a echar la culpa y que fue el modelo causante de este periodo de veinticinco veintisiete años de expansión que ha tenido el Perú que históricamente en la república mi querido Lacha solamente cede su lugar a los treinta y cinco largos años de auge que tuvimos con la con la época el llamado guano de las islas cuando Perú pudo vivir de lo de de la explotación del guano era un fertilizante que crecía se depositaba por las aves guaneras en las islas que teníamos frente al pacífico y que nos permitió digamos treinta y cinco años de bonanza que por supuesto los gobiernos de ese momento lo destinaron a cualquier cosa menos a construir país ¿no? pero es una historia más profunda ahora en el caso nuestro ahora ya ya en una lectura serena diría yo que el triunfo de Castillo o inclusive la la performance de Castillo aunque no hablemos de triunfo igual el cincuenta por ciento que está con el tremendo lo lleva lleva a entender lo siguiente ¿no? ha sucedido lo mismo que en Chile solo que sin recueltas ¿no? o sea un modelo exitoso claramente mejor que cualquiera que hemos experimentado antes sucumbe ¿no? ante la la erupción de la masa que por alguna razón se siente excluida de esa fiesta ¿no? y eso va a tener que dar lugar a mucha reflexión en el Perú y espero que lo hagamos los peruanos ¿no? ojalá que no no entreremos la cabeza una pregunta pero con objetividad imagino no con objetividad con frialdad como un médico que es difícil estás curando estás curando un paciente a un pariente pero déjame esto la verdad posta el modelo este modelo que es muy exitoso en Perú por lo menos en los números es muy exitoso no incluyó porque no quiso o porque realmente no se podía Perú tenía una tasa de pobreza de 45 durísima cuando la fui a ver en el 2005 o sea o no pudo se olvidaron o realmente no había forma porque capaz que no hay forma en un plazo tan corto les pregunta mira Gustavo la respuesta es un poquito más compleja yo creo que con lo que tenía el modelo de avanzado ¿no? todavía no alcanzaba para erradicar toda la pobreza ¿no? pero sí alcanzaba para avanzar mucho en esa línea y te pongo ejemplos muy concretos como lo siguiente ¿ya? nosotros hemos gastado 6 mil millones de dólares te repito la cifra 6 mil millones de dólares en repotenciar una refinería en el norte de Perú para un país que no tiene más que la tercera parte de procesamiento de esa cantidad de petróleo que refinería esta instalación eso es un elefante blanco 6 mil millones de dólares recordándote que sigue subiendo la cifra y que la ampliación del canal de Panamá supuso 5 mil 500 millones sí, sí, sí entiendo bien o sea mira la proporción ¿no? o sea nos gastamos más de lo que les costó a los panameños a ampliar el canal de Panamá para que pasaran los post panamá y demás es una refinería que no tiene ninguna razón de ser claro los panameños reciben por el canal de Panamá entre 1 y 3 millones de dólares por día ¿no? nosotros no la inversión con ellos no se justifica con nosotros no pero ahí tienes un ejemplo el otro ejemplo pueden ser los panamericanos ¿no? que al final las instalaciones de los panamericanos terminaron siendo hospitales COVID ¿no? que tú te das cuenta cómo ahí viene mi lectura la gestión del Estado la mala gestión del Estado ¿no? en elefantes blancos en populismo en corrupción ¿por qué no decirlo? ¿no? evitó que la acumulación de capital que te generaba el modelo porque eso es lo que genera el modelo el modelo nuestro no es un modelo que te resuelve que te lleva al cielo hermano es un modelo que te dice mira te vamos a generar la economía la suficiente rueda para que vayas acumulando capital ahora lo que hay es que ese capital depende de ti depende del Estado estamos bien y el Estado y el Estado fracasó en hacer hospitales en invertir en educación ¿no? en otras cosas y ese es el gran problema ¿qué cosa hay que decir en aumentar la marina estatal? ¿no es cierto? aquí por lo menos no hemos sido Estado como ustedes que hemos incrementado los impuestos para todo ¿no? pero sí ha aumentado la burocracia ¿no? ha aumentado los ministerios ha aumentado las agencias ¿no? por ejemplo no tenemos cobertura de agua potable 100% para el Perú en Lima en las cifras te dice 90% de cobertura Lima ¿eh? pero hay una 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 hay lugares en Lima que tienes una hora por una hora al día en Lima ¿eh? una hora al día pero eso figura como cubierto no estás cubierto pues ¿no? entonces después viene el presidente de la república y te dice eh tienes que lavarte cada vez que salgas a la calle lávate las manos y la gente se mira y dice ¿yo qué voy a lavar las manos? esas cosas que tiraron bronca ¿me entiendes? y esa bronca se materializa en ese voto ese voto ahora y ahora vamos al voto ese voto Castillo es un voto Castillo es un voto a la ciudad de Castillo o es un voto bronca que hubieran puesto hubiera entrado yo y entraba no no es un voto a la ciudad de Castillo es un voto Castillo Castillo lo conocen la gente hace este un mes ¿ya? no es un voto Castillo ¿no? es un voto de bronca es un voto es un voto absoluto o sea la gente votó por Castillo a pesar que le dijeron que tenía vínculos con el ex movimiento terrorista del señor Luminoso cosa que yo no lo puedo afirmar porque no me consta este le dijeron que era un hombre muy poco capacitado lo cual sí me consta por la duda de sus declaraciones pero la gente no le interesó la gente lo que quiso fue romper con el Estado de Tucumán más o menos curiosamente como es la vida ¿no? lo mismo que pasó cuando el papá de Keiko Fujimori asumió la elección en el 90 y enfrentó a Mario Vargas Llosa junto a los grandes partidos tradicionales y la gente estaba tan podrida porque tenemos recordar la crisis de 7500% de inflación que teníamos en Perú estaba tan podrida que voy a votar por el otro porque listo que se esfrieguen todos ¿no es cierto? es una forma de decir entendés el mensaje o sea si no entendés así no entendés más exactamente pero los peruanos hemos tenido para entender el mensaje con el gobierno de Velasco con Centro Luminoso con la hiperinflación de los 80 se supone que veamos ya salido eso ya hemos aprendido a eso ¿no? bueno pasaron los 25 años y lo aprendimos entonces esta es una consecuencia ¿no? de un de determinadas cosas que han sucedido y hay que decirlo también o sea a ver yo creo que sin pandemia sin pandemia no ganaba Castillo ya te lo digo de frente ¿no? que es verdad mira la pandemia fue la causante de que no saliera Donald Trump reelecto ¿no es cierto? ¿no? este entonces son elementos que suceden y la la consecuencia es que Perú estaría entrando a la órbita de países digamos digitados por el frío de San Pablo y eso puede generar una situación yo no sé si preocupante pero por lo menos sí no 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 acorde o no funcionan los intereses que tenemos los que defendemos la libertad en el continente ahora ahí se me disparan dos preguntas primero ¿cuán sólidas son las reformas que han venido de hecho hasta ahora? porque ahora se escuchó la declaración de Castillo diciendo bueno tranquilos no soy tan mal o qué sé yo con el sector privado ¿cuán sólidas son las reformas o a la vez ¿cuán probable es que Castillo haga locuras y mañana Perú sea una nueva Nicaragua va a ser va al extremo porque Perú tiene un sector privado muy fuerte o sea le va a costar dar vuelta a todo esto o no y él no tiene congreso ¿cómo gobierna? ¿tiene congreso? ¿tiene diputados congresistas? mira hermano yo te digo la verdad aquí aquí el congreso el congreso a los dos meses se debilita como si tuviera 50 años ¿ya? así de simple ¿no? la vez pasada sacaron un congreso completo nadie dijo nada todo el mundo aplaudió cuando Fujimori lo hizo en el 92 también todo el mundo aplaudió este y lo volvería a aplaudir si lo volvieran a sacar el congreso que recibe este electorita ¿no? que recibe que entró en funciones o sea los congresos son los primeros que se deterioran en cuanto al sector privado yo ahí tengo cosas que decir del sector privado pero quiero quedarme la boca pero te voy a decir una no te vaya a sorprender que parte del sector privado termine apoyando a Castillo eso eso ni lo descarte ¿no? o sea acá en el Perú el sector privado es bien privado o sea incluso puede ir contra sus intereses de clase poniendo un poco marxista pero este nunca van contra sus intereses de los balances general ni los de todos los resultados entonces acá no se pelean por ideas en realidad se pelean por intereses y por eso yo uno de los culpables que yo encuentro con esto es justamente ese sector privado que durante tantos años no es cierto prefirió comprar presidentes o capturar presidentes y no apostar por la lucha de las ideas ¿no? no apostar por generar universidades no apostar por generar think tanks no apostar por apoyar a intelectuales que estábamos haciendo la lucha por las ideas las luchas las luchas no son corporativas acá no tenemos fundación libertad no tenemos ese tipo de cosas acá son esfuerzos individuales de caballeros medievales que agarran la varilla larga el caballo y se van a buscar en el bosque a ver a quién se enfrentan ¿no es cierto? pero no es que seamos ejércitos organizados ni nada por el estilo tú conoces bien la realidad de los liberales peruanos ¿no? y grandes amigos muchas gracias tengo dos preguntas sobre este muchacho vamos a suponer que sea no importa expliquemos el fenómeno aunque no sea presidente primero a ver lo miro con lo que miré de tres videitos de whatsapp no tengo información pero aparentemente la instrucción está flojita de papel le preocupa más que sea sido maestro a que sea presidente claro si lo ves son raras las respuestas pero al ver diferenciaba instrucción y educación supongamos que no tenga una marcada instrucción ¿cómo son sus valores educativos? o sea a mí me parece raro tiene posturas rarísimas de si querés antiprogresistas en el sentido zurdo de la palabra de contra el matrimonio igualitario ese tipo de cosas a la vez es marxista pero no sé cómo es su vocación al trabajo al respeto al otro no sé cómo es educativamente el tipo bueno yo me he hecho una idea de eso y te voy a responder con la frialdad del caso y la honestidad del caso yo creo que eso y cerebro que has traído la diferencia que hace al verde de educación y instrucción porque creo que viene al dedo la instrucción de este señor es bastante pobre indudablemente y mucho más en temas de economía no está agresado en eso a mí te juro que me encantaría y lo digo de corazón charlar con él y con como la de Emil Cerrón que es su teniente digamos su lugar teniente una hora y media y comentarles platicarles algunos temas de estas cosas para que tengan una idea más clara de cómo es pero pero en cuanto a educación sí me parece que es un tipo bien formado en ciertos valores ¿no? no parece un hombre ladrón no parece un tipo pillo sí parece un hombre que desconoce mucho cómo funciona la política pero es una persona que creo yo tiene tiene ciertos valores que que son rescatables y tiene una visión de algunos temas que también son rescatables a mí por ejemplo yo no me yo no tendría mucho que oponerme por ejemplo a su visión de que el Perú debiera ser un país federal yo yo eso lo vengo defendiendo hace hace 20 años este o al tema que por ejemplo él defiende de de que algunos algunos aspectos de la justicia pudieran ser dejados por ejemplo a a jurados de la propia gente como eso por la propia gente que también es algo que vengo defendiendo hace 20 años entonces yo con lo que no era verdad hay cosas que yo tengo puedo tener esta coincidencia con Castillo ¿no? a mí lo que me preocupa en realidad ¿no? lo que me preocupa en realidad es que su su política haga dos cosas uno que espante el capital porque por por la ecuación básica eh Gustavo tú no puedes sacar el capital de los países que necesitan capital ¿no? es como romper vacuna o sea si yo estoy enfermo no te puedo llevar la medicina de la casa hermano ¿no? cámaras todas puedo traerme un poquito más ¿no? esa es una y la otra es que sea un régimen que respete las libertades más elementales como por ejemplo la depresión ¿no? porque si eso ya no va a poder ser ya no vas a poder ni siquiera mandar un tuit con libertad estamos ante un régimen ya este que claramente tendría avisos ¿pero hay alguna sospecha de eso? ¿perdón? ¿hay alguna sospecha de eso? ¿o qué? bueno sospechas en un montón ¿por qué aclaras esto? yo no lo dudé de eso digamos ¿por qué? no pero sospechas claro que hay o sea a ver a ver el partido que lleva al señor Castillo al poder o por lo menos a la candidatura es un partido que se autotitula marxista marxista o sea no te está diciendo no te está diciendo social libertario no te está hablando la píldora con social nacional no el tipo te lo pone clarito o sea si no fuiste a la clase del colegio de marxismo y marxismo anda a wikipedia vas a encontrar marxismo y marxismo en 200 mil lugares ¿no? sí pero hoy escuché que es un outsider también en ese partido porque el tipo viene del partido de Toledo ¿puede ser? bueno sí pues pero pero por ejemplo los jerarcas del partido han dicho cosas tan claras como esta ¿no? si Pedro Castillo se va pretende gobernar fuera del partido será la cabosa de Pedro Castillo y el partido tendrá que así han dicho han completado la frase así y el partido tendrá que evaluar qué forma alternativa de lucha tendrá que emprender ahí lo que te genera es una incertidumbre sobre el capital al que no se vaya el que está por venir no va a ir a palos por eso entonces entonces este ahora yo te digo la verdad también ¿no? y hay que poner las cosas en su balance esto va para para que con Fujimori o para Pedro Castillo cualquiera cualquiera de los dos que gane ¿no es cierto? como te dije tiene quirúrgicamente la otra mitad en contra claro o sea en realidad la solución salomónica en el Perú habría sido dividir el país en dos y que uno se va a gobernar por Key y que otro se va a gobernar por Castillo ¿no? eso no se puede hacer pero digamos cualquiera de los dos que gane tiene que gobernar conversando con el otro o por lo menos con alguna empatía frente a lo que piensa el otro porque tú no puedes manejar un país con la otra mitad en contra hermano ¿no? yo tengo dos soluciones y la dejaremos para otro momento pero una es el divisionismo que se está viendo en Europa la República Checa el Eslovaco y esas cosas y la otra y nosotros tenemos que dar respuesta más rápida e inclusiva hay que hacer una autocrítica también ¿no? porque evidentemente no tenemos la velocidad que la gente está pidiendo quizás es imposible esa velocidad es un tema a debatir teórico muy fuerte quizás el capitalismo no tenga la velocidad que la gente está pretendiendo el otro sistema no tiene nada ni la velocidad ni nada pero bueno la gente te cambia a ver Gustavo admitamos lo de la velocidad yo sé que cosas que demoran y todo pero es que el Perú demora más a ver te voy a poner un ejemplo acá hay gente que vive en las periferias de Lima como las periferias de Buenos Aires también y para llegar a su centro de trabajo se tienen que levantar a las 4 de la madrugada hermano y llegan a su casa a las 11 de la noche y esa es su vida y tiene una hora de agua de pronto es su vida o sea no hay espacio para el amor no hay espacio para ir a un cine con alguien no hay espacio para estar con los niños en la casa eso no hay vida hablo de Lima hablo de la ciudad de Lima entonces son muchos años con una dejadez cuando ya Lima debiera tener por lo menos 4 o 5 líneas de metro tiene una ¿me entiendes? entonces la delincuencia es atroz es terrible esto es Beirut está peor que Buenos Aires créeme que es peor yo estoy en Buenos Aires en Buenos Aires parece para mí un paraíso con lo que veo en Lima estamos complicados entonces entonces este hay un problema mi punto de vista es que es un fracaso tremendo de la gestión del Estado ¿no? de la gestión de los municipios de la gestión de las gobernaciones regionales ¿no? y que ha sido aprovechado ¿no? por este discurso de izquierda de decir el modelo neoliberal es el culpable ¿no? y por supuesto la gente tampoco entiende eso ¿no? simplemente entiende que el señor Castillo es el que ha dicho todos los del otro lado están equivocados y por eso yo yo he sido uno de los que critiqué en su momento ¿no? si era importante que Keiko apareciera rodeada de tantas personalidades de los partidos vigentes ¿no? porque yo yo decía mis cálculos la gente lo que quiere es que más bien que los pateen estos tipos ¿no? entonces ahí no sé si me lees te leo perfecto y capaz que fue un salvavida de plomo eso claro exactamente ¿no? un salvavida de plomo muy al margen de sus capacidades personales y todo lo que tú quieras pero si la gente quiere me va a dar los votos porque yo patee a todo el mundo los pateo ¿no? Eugenio es elección pero bueno acá tenemos una ley estamos hablando con el diario del lunes ¿no? sí vamos a ver cómo sigue y vamos a seguir hablando de esto Eugenio tenemos muchos otros temas para hablar seguramente vos sos un gran pensador acá tenemos una ley si son las Ramones nos tenemos que ir es así así que está terminando el programa arroba eumed para que te sigan en Twitter y la tribuna está abierta hermano cuando vos quieras sos peruano sos amigo muchísimas gracias Gustavo ya pronto estaremos tomándonos algo más en Buenos Aires cuando pase la pandemia te tengo un enorme enorme afecto saludos a tu familia y nosotros nos vamos con Ramones al palo gracias por estar gracias Miquela gracias Eugenio nos vemos la próxima